Hola, bienvenidos de nuevo a su noticiero 8 Calumnias Yo soy Cizañoso Embustero y aquí le tengo las noticias La devaluación de las gasolinas después del descubrimiento del combustible de Rocket Cola ya está causando estragos en la economía de varios países mientras en Arabia Saudita y Rusia se ha optado por amortizar las pérdidas con subsidios gubernamentales en otros países como Estados Unidos la economía se ha visto afectada gravemente principalmente en Texas donde cientos de empleados de las refinerías han sido despedidos por los bajos ingresos de las empresas productoras de gasolina y en México se ha optado definitivamente por vender Pemex hasta el momento hay dos posibles compradores la empresa japonesa Chikara y la alemana Energi Después de la aplastante victoria de Memazo Kun en las elecciones del Estado de México algunos viejos personajes animados también se suman a la contienda política y ahora se postulan como candidatos a la presidencia de México entre ellos están el antiguo líder de los Thundercats León O y Beto Reyes de la serie Los Reyes de la Colina todo parece indicar que las siguientes elecciones serán algo realmente catastrófico así que una vez más se le pide a los ciudadanos que no voten a lo pendejo y finalmente tenemos un ganador en el torneo interpenitenciario del programa Gladiador contra todo pronóstico Francisco Tobareña se coronó como el gran campeón el premio de un millón y medio de pesos le fue entregado y su caso ya está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación según nos informan lo más seguro es que se le dé su libertad pues las pruebas presentadas para demostrar las acusaciones en su contra no cumplieron con la formalidad del proceso y se tendrán por no presentadas esta decisión ha molestado a grupos feministas que sostienen que Tobareñas es un agresor de mujeres y no debe salir de prisión y que si lo dejan en libertad protestarán ante las oficinas del programa asistencia para internos por sus siglas PAPI tras el gran éxito de la película Black Panther Disney y Marvel Studios han confirmado la producción de dos películas más de esta saga Pink Panther que se pretende salga en 2019 y Blue Panther para 2020 no se han dado más detalles de las producciones pero el público se ha mostrado entusiasmado por el anuncio y esto es todo por esta emisión nos vemos en la siguiente entrega aquí en 8 Calumnias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!